Bienvenidos todos a la presentación del acto de las nuevas camisetas que va a lucir la próxima temporada, el Valencia Club de Fútbol. Un aplauso, sí. Es la primera colección que diseña Joma, que este año se incorpora como patrocinador técnico para las próximas cinco temporadas. ¡No me he podido aguantar! Yo ya, como no ganemos con esto, me siento ya en Champions. Bien, tiene la palabra el presidente de Joma, don Fructuoso López. Hoy, por lo tanto, para nosotros es un gran día para Joma, un día muy importante. Formamos una sociedad, ya se ha dicho aquí, para cinco años. Hoy comienza, es una unidad en este deporte nunca conocida, hacerla con un gran equipo y hacerla con una gran empresa española. Eso nunca se había dado en España. Son dos grandes empresas que se unen para conquistar, una, el mercado del fútbol y del deporte, y otra, conquistar de manos del Valencia lo que va a ser la gran promoción y proyección de Joma en el mundo. Hoy se presentan las nuevas camisetas del equipo y con las que esperamos que el Valencia llegue a las finales de todo. Sea finalista en España, sea finalista en el Champions League y sea lo máximo con nuestras camisetas que hoy presentamos. Quiero hacer una pequeña mención a diez aficionados del Valencia que han demostrado de sobra su valencianismo porque han ganado un concurso de camisetas, no de camisetas mojadas, de coleccionismo de camisetas. Diez aficionados que tenían verdaderos museos en casa. O sea, hemos visto casas con 60, 70 tipos de camisetas del Valencia que lo de fútbol. Un aplauso para ellos que están por aquí, los aficionados. Y a continuación queremos dar paso ahora sí al presidente del Valencia Club de Fútbol, señor don Manuel Llorente. Yo estoy expectante. Estoy expectante por ver esas equipaciones que vamos a presentar hoy aquí. Porque son equipaciones bonitas y sencillas que van cargadas al haber hecho esta unión con esta empresa, Joma, que tiene 40 años de historia, van cargadas de fútbol. Y van a ser camisetas que van a gustar mucho a la afición del Valencia. Nosotros, ¿por qué elegimos a Joma? Tienen que saber que también hubo otras marcas internacionales, que todos podéis imaginar, que estuvieron interesadas por vestir al Valencia. Las ganas de crecer juntos, las ganas de conseguir cosas juntos, y sobre todo una cuestión muy importante, que era una empresa española y de Toledo. Estamos muy agradecidos, fructuoso, muy agradecidos que inicies un camino de cinco años con el Valencia Club de Fútbol. Estamos muy agradecidos porque yo estoy convencido que nosotros no os vamos a fallar, ni vosotros vais a fallarnos a nosotros. Vamos a formar un equipo bueno y un equipo que vamos a conseguir cosas buenas. Hemos estado también con otras firmas en las finales más importantes del fútbol del mundo. Estoy convencido que seguiremos estando con vosotros en esas competiciones y en esos eventos. También hoy estamos en un sitio como es este tan maravilloso como este edificio del Vélez y Vén, con un ambiente marinero. Y yo pido a la afición que se suba, que se suba a este barco de ilusión del Valencia. Tenemos un buen equipo. Vamos a seguir completando este equipo con otros futbolistas. Y que con esos futbolistas vamos a completar un equipo que va a ser más competitivo. Y que con la exigencia que nos impone a todos este club y esta afición, conseguiremos mucho. Y esta temporada será una buena temporada. Estoy totalmente convencido. Muchas gracias. Amun Valencia. Gracias. Aquí tenemos a Guaita. Un aplauso, por favor. La camiseta es azul, con detalles en oro y negro. Y en la espalda lleva también un detalle, no sé si te puedes dar la vuelta, que lleva el murciélago detrás y exactamente igual lo que es en la espalda, un diseño negro con oro. Este es uno de los coloridos que podría utilizar el portero. Con las medias también, con el murciélago incluido. Muy bien, pues podemos verla. Negro y oro como los toreros, ¿eh, Guaita? Qué bien suena. Ahí las paramos todas con esto, ¿eh? Hay que pararlas. Bueno, pues esta es la tercera equipación que, como veis, lleva un colorido un poco más fuerte, ¿no? Siempre es la novedad en cuanto a color. Entonces es un naranja tirando a flúor, más intenso que los que normalmente viene utilizando el club. El cuello a pico, un poco con el estilo retro también. Y nada, los detalles, igual que veis en las medias y en la espalda, que son igual que en la de portero. ¿Cómo te sientes, Aduriz? Bien. ¿Eh? A lo mejor no. Claro. A rematar las cosas. Aplausos. Bueno, la verdad es que, como las estáis viendo, no hay mucho que decir, ¿no? Pero sí veis que esta mantiene el color prácticamente entero negro, con detalles en plata y con los mismos detalles que tienen las otras dos. Exactamente igual. David sí que nos va a hacer un pequeño desfile, ¿no? ¿O no? Ahí, 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 ahí. Qué maravilla. Muy bien. La segunda equipación. Pues vamos con la primera, camiseta de soldado. Un aplauso. Un aplauso. Pues bueno, esta es la estrella de todas las equipaciones. La primera, con detalles igual en oro y en negro. Lleva también el murciélago en la espalda. En la manga pone a Moon Valencia. Está dotada de detalles tanto por dentro como por fuera esta camiseta. En el pantalón igual lleva un bordado en color oro. Y bueno, todos los patrones veis que son estrechos para que sea más cómodo el juego con estas prendas. Y todas las costuras, como he dicho antes, son planas para evitar todo tipo de rozaduras. Y nada, pues desearos mucha suerte con estas equipaciones y que tengáis muchos éxitos. Gracias. El presidente de Valencia quiere hacer el obsequio de la primera camiseta oficial al socio número uno, don José Benet. Ahí lo tenemos. El presidente de Valencia quiere hacer el obsequio de la primera camiseta oficial.